¡Hola! Muy buena gente, seguimos con vídeos de UFC, esta vez estamos en las semifinales en el equipo de básquet y aquí tenemos a nuestro rival, al tailandés, a ver qué podemos hacer, por fin tenemos un rival más pequeño físicamente que nosotros, aquí tenemos la entrada de Wolf and Lee, proveniente de Madrid, España, aquí tenemos 18, 24, un metro 70, un metro 65, bueno, bueno, está bien y aquí ya está el jefe, vamos a pasar esto y va a empezar el combate, vamos a ver, combate para la gran final, el que gane jugará, bueno, combaterá en el octágono, en el hexágono. Bueno, primeras combinaciones de golpes de los dos luchadores, ¡uh! Vaya puñetazo me he llevado, cuidado que estamos en rojo ahora, me ha impactado bien ahí, combinación, intentamos coger, buscando ahí, ahora lo cogemos, vamos a intentar darle ahí, candela, nos cambia la posición, se la cambiamos, golpe de rodillazo, intentamos escapar, somos más grandes, ¡eh! nos coge, ha empezado bien el tailandés, vaya rodillazo, no sé, acabamos de llevar ahora, respuesta de Wolby, dos rodillazos, bueno, vaya batalla de rodillazo, se nota que son dos combatientes que les gusta la técnica del Muay Thai, ahí buscando, ¡uh! ahora buena patada ahí de Wolby, buena combinación, puño-patada, rodillazo, ahí intentamos tirarla al suelo, no podemos, tres minutos, tres minutos para acabar, recordad que esto es al mejor de los dos asaltos, si no se decide por, por puntos los jueces, ahí nos tira al suelo el tailandés, ¡ojo! intentamos escaparnos ahí, nos vamos, y ahora, ¡uy! se escapa Amanda, ¡uh! buenas dos patadas ahora de Wolfang, rodillazo, buena patada giratoria, ahora buena combinación de patadas, está sufriendo ahora, en el pecho el tailandés, nos vamos a ir al último dos minutos, de este primer asalto de las semifinales, para el combate final, nos vamos al suelo ahí, pero no ha sido un golpe, hay que escapar, bien Wolfang, vamos, 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 ¡uh! se cubre ahí el tailandés, ¡uh! patada, rodillazo, combinaciones de los dos, cuidado que estamos grogis ahora en la cara, nos ha salido una herida, incluso se nota, ¡uh! cuidado, hay que cubrirse, ¡uh! cuidado que no se arrincona ahí, ¡uh! vaya codazo, nos acabamos de llevar, estamos un poco grogis, hay que recuperarse, bien, ahora dejándose, nos deja el tailandés, bien Wolfang, ¡uh! cúbrete, bien, bien, ahora protegiéndose bien, últimos 50 segundos del primer, hay que aguantar ahora el primer asalto que estamos sufriendo un poco al final, bien, buenas combinaciones ahora de puños, patadas, ataque Wolfang, se ha rehecho, ¡uh! esa patada ha dolido, ¡uh! buena patada ahora arriba, ojo, nos tira al suelo, 15 segundos, hay que escaparse de ahí, no nos deja ir el tailandés, cabrón, vale, final del primer round, yo creo que por ahora ha estado un poquito mejor el tailandés, así que habrá que puntuar bastante, habrá que mejorar en el segundo asalto, segundo asalto, perdón, habrá que ir más al ataque, si queremos llevarnos la victoria, pero bueno, aún podemos ir a por el KO, 5 minutos por delante, empieza el segundo round, rodillazo, patada, puño, ¡uh! nos llegamos ahí en el pecho, esquiva bien, se protege bien el tailandés ahora, en este inicio, ¡uh! buen codazo, buen codazo, está groggy, está groggy, hay que aprovechar, ¡oh! se ha recuperado muy rápido, ¿no? nos han dado ahí un trofeo, y no lo entiendo, pues se ha quedado completamente groggy, que ha caído el suelo, y se levantaba en un segundo, y ya estaba perfecto, yo eso no lo puedo hacer, cuidado que estamos un poco groggy, ahora nosotros también, hemos pegado dos impactos ahí, de dos codazos muy buenos, en la cara del tailandés, bien, ahora estamos combinando bien, codazo, puño, ¡uh! ahí nos hemos llevado ahora, estamos en rojo, hay que recuperar un poco, bien, esquiva, Wolfang, bien, vamos al ataque, hay que arriesgar, ¡uh! hay dos puñetazos ahí, ¡uh! patada buena que nos llevamos del tailandés, ¡uh! bien, ahí en el pecho, está sufriendo ahora, lo tiramos al suelo, hay que pasar el ataque, se levanta, vamos, vamos a insistir, el pecho, bien, buenas combinaciones de patada, rodillazo, dos cuarenta, hay que puntuar, ¡uh! buena ahí, también esa, por detrás, otra buena patada, de volvió, otra combinación ahí, se han llevado dos buenos rodillazos ahora, bien, ahora estamos pasando el ataque, lo tenemos bastante tocado al tailandés, ¡uh! buenas patadas, madre mía, el pecho está recibiendo, está rojo, hay que aprovechar, hay que arriesgar, ¡uh! dos cuazos, está a punto de caer, está a punto de caer, vamos a buscar ahí el pecho, buenas, buenas, venga, rodillazo, ¡uh! se has quedado la patada por poco, cuidado que estamos ahí sufriendo ahora en la cara, ¡uh! buena, 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 volvió, buena combinación, ¡uh! qué buena, rodillazo, rodillazo, izquierda, derecha, otra vez está sufriendo el tailandés en el pecho, qué bien, qué buenas combinaciones de golpes ahora, vamos a entrar en el último minuto, esto se puede decir, por los puntos estará, yo creo que está el segundo error, por ahora va ganando Wolfang, el primero del tailandés estará bastante igualado, pero aún lo podemos tumbar, ¡uh! cuidado que caemos al suelo, más que por el golpe, sino por la patada que intentaba Wolfang, últimos 30 segundos, hay que arriesgar un poco, vamos a ver si conseguimos ahí, ¡uh! vaya golpe, nos hemos llevado, buena patada ahora, trasera de Wolfang, siete segundos, últimos cinco segundos, últimos golpes, buenos puñetazos, y final del combate, se decidirá por puntos, ahí tenemos las secuelas, de los golpes en la cara de Wolfang, y yo creo que esto va a estar muy igualado, yo creo que el primer combate, ha estado mejor el tailandés, y en este segundo round, ha estado mejor Wolfang, ¡eh! pues no, en las semifinales, hay desempate, no me lo esperaba, no es como, los otros combates, así que hay tercer round señores, vamos a ver, vamos a pasar al ataque, hay que arriesgar, toma ahí, patada, está sufriendo el pecho, vamos a insistir, vamos a insistir, ¡uh! ¡uh! buen ataque, ¡uh! salió otras buenas patadas, ahora el tailandés, está sufriendo en el pecho, hay que insistir, otra patada, está, está tocado el tailandés, vamos a por él, vamos, busca de Wolfang, el pecho otra vez, ¡uh! codazo, codazo, hay codazo, rodillazo, va al suelo, lo acabamos de matar, victoria por Kau de Wolfang Lee, muy bien, esa patada trasera, y la combinación de rodillazo, izquierda, derecha, muy buena, ahí lo tenemos, uno, dos, aguanta el golpe del tailandés, y aquí el que le romato, se va al suelo, victoria por Kau de Wolfang Lee, que va, a disputar la gran final, señores y señores, que buena ahí la repetición, ahí el codazo, ahí el codazo, que manía, el rodillazo, pues nada señores, ahí se va a programar, campeón Wolfang Lee, es el momento de pediros los likes, comentarios, espero que disfrutéis de la serie, el modo carrera de UFC, para Playstation 4, y ahí Wolfang ya, se proclama campeón, aún estamos un poco tirillas, pero estaremos en la gran final, del UFC, y lo veremos pronto, en el canal de VolvHD, ahí sumamos experiencia, ahí tenemos la gran final, el cuadro, nos enfrentaremos a Watts, y lo veremos en el canal, un saludo a todos amigos, esto es todo, chao, chao, chao,